La consolidación política de las Fuerzas Armadas. Entretanto, el Ejército y la aviación plantearon sus condiciones, que implicaban un verdadero programa de gobierno. Los comunicados número 4 y número 7 de las Fuerzas Armadas causaron confusión en filas de la oposición. La lucha contra la corrupción y la desocupación, la eliminación de la deuda externa y otros postulados llevaron a que muchas organizaciones pensaran en una posible alianza con los militares. El Frente Amplio y el movimiento sindical se mantuvieron alertas, a la vez que pedían la renuncia del presidente. De esa forma, las reacciones dubitativas de las organizaciones políticas aislaron aún más a Bordaberri. El 12 de febrero, reunido con las tres armas en la base aérea de Boiso-Lanza, el presidente decidió acordar. El Pacto de Boiso-Lanza institucionalizó el protagonismo político de las Fuerzas Armadas, ya sin fisuras tras varios relevos en los mandos. El 1 de marzo tuvo lugar la primera reunión del COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, órgano que compartió de ahí en adelante las funciones del poder ejecutivo.